Llegó la cumbia Oye, Robin Sevilla Grupo Maravilla de Robin Sevilla Eje, el huepaje La mera cumbia Oye, oye Eres lo más bonito que he visto en mi vida Tienes todo lo que cubre todos mis deseos No pido nada más contigo Estaría hasta el fin del mundo Para entregarte mi corazón Lleno de ilusiones, de amor Pero te has convertido en un misterio Desde el día que te vi Porque ya no te he vuelto a ver Como quisiera verte otra vez Chica misteriosa, el misterio de tus ojos Tu sonrisa hechizó todo de mí Chica misteriosa, me tienes sentado En un encanto que no puedo olvidarte Chica misteriosa, donde andarás, donde estarás Yo no lo sé, yo no lo sé Donde andarás, donde estarás Cada día te extraño más Donde andarás, donde estarás Chica misteriosa Y para todas las chicas misteriosas Del mundo entero Llegó la cumbia Grupo Maravilla Eres lo más bonito que mi vida Tienes todo lo que cubre todos mis deseos No pido nada más contigo Yo estaría hasta el fin del mundo Para entregarte mi corazón Lleno de ilusiones, de amor Pero te has convertido en un misterio Desde el día que te vi Porque ya no te he vuelto a ver Como quisiera verte otra vez Chica misteriosa Chica misteriosa, el misterio de tus ojos Tu sonrisa hechizó todo de mí Chica misteriosa, me tienes sentado En un encanto que no puedo olvidarte Chica misteriosa, donde andarás, donde estarás Yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé, yo no lo sé Donde andarás, donde estarás Yo cada día te extraño más Donde andarás, donde estarás Chica misteriosa Chica misteriosa